Este 2019 es un año especial para Ferreterías Lonza, pues la empresa familiar cumplió 125 años trabajando. Quisieron celebrarlo a lo grande y sortearon entre sus clientes este camión Kia Frontier 0 km año 2019, entre otros numerosos premios. Estamos acá celebrando hoy día la entrega de este tremendo vehículo que tenemos acá de regalo a nuestros clientes, cumpliendo 125 años de la ferretería. Hay toda una historia familiar detrás de esto. Muy contentos porque estamos aportando un granito de arena a nuestros clientes que nos favorecen durante todo el año. Ferreteros que no pierden oportunidad para destacar la trayectoria familiar de la empresa. Absolutamente, en realidad nuestra ferretería la fundaron mis bisabuelos y así siguió la historia. Yo soy cuarta generación, ya están trabajando la quinta generación, que son nuestros hijos y esperemos que esto llegue a los 150 años. Estoy orgulloso, súper contento por el evento que se está haciendo hoy día, un poco que culmina el año con los 125 años de aniversario y con este premio un poco para parte de la comunidad, las cosas que hay que hacer un poco con los clientes y reflejar nuestro aniversario con la comunidad equiqueña en este caso. Orgullo que bien expresan las nuevas generaciones de esta antigua familia equiqueña. Bueno, cumplir 125 años, como lo hemos dicho otras veces, yo creo que somos bien pocos, así que nos sentimos bien orgullosos de estar apoyando el proyecto en que la gente ha creído, que la gente de Iquique ha creído, así que ahí estamos poniéndole el pecho a las balas. Y que cumplan esta cantidad de años es muy bonito para la zona, acá en Iquique y para la zona norte, que ya están abalcando ustedes Copiapó, Arica, Iquique, así que felicitaciones y que sean muchos años más. En este ambiente festivo se llevó a cabo el sorteo entre los miles de cupones que fueron depositados. El ganador fue contactado y llegó a retirar su premio. Muchas gracias a Alonso por esto. La camioneta es el destino que va a tener a nuestra empresa, que no teníamos vehículos. Fitting Chile es nuestra empresa, así que muchas gracias por esto. Toda la gente muy entusiasmada. El día que se tira de la camioneta, bueno, este año nos sorteamos dos vehículos, más premios adicionales, pero la gente todos los días comprando, exigiendo también su cupón para participar. Creo que esto ya casi todos los años lo tienen como tradición de Ferrería Alonso, de siempre tener un buen premio. Es muy importante, yo creo que es una bonita forma de agradecerle el apoyo que tiene de nosotros y de ellos como empresa para nosotros. Me parece importante, bueno, mucha felicidad y que sigan mucho tiempo más con nosotros y que les vaya muy bien. Una empresa que continúa creciendo y sumando locales en el norte de Chile. En Arica tuvimos el orgullo de abrir ayer nuestro quinto local. Es una ferretería hermosa que está hecha con todo nuestro gusto. Ayer recién pudimos abrirla debido a las contingencias de las que han habido actuales en nuestro país. Pero ya abrimos, ya logramos abrir las puertas. Está súper bonito el local y estamos apostando que vamos a seguir creciendo un poco, creciendo la familia. Y como empresa con la nueva generación, que está mi sobrino allá, que está Lucas, trabajando. Y bien, súper contento, motivado, aunque son tiempos difíciles, pero contento igual. Hay que tirarle para arriba nomás, echarle para adelante. Un año especial y a pesar de las dificultades, esta empresa familiar sigue apostando al futuro. En Iquique y Alto Hospicio, Vallenari desde ahora en Arica, entregando un servicio especializado y personalizado a toda su clientela.